Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lens o Runeter Agente Y en este caso vamos a ver como crear desde cero los mejores mazos para este nuevo modo de enfrentamiento singletón Así como cuales son las opciones mas viables para conseguir las 7 victorias y completar el enfrentamiento Así que sin perder mas tiempo, vamos con ello, go! En primer lugar gente, como estaréis viendo en la imagen que tenéis en pantalla, vale No os preocupéis porque vamos a tener el evento varias veces a lo largo de este mes de julio Tenemos el evento que estamos disfrutando ahora También lo tendremos en la próxima rotación del día 10 al día 13 de julio Luego descansaremos, tendremos en esa rotación evento estándar Nuevamente ese enfrentamiento que ya habíamos estado testeando en la primera ocasión Y terminaríamos julio nuevamente con otro enfrentamiento, vale, del modo singletón Con esto quiero decir dos cosas Por un lado todos aquellos que no podáis completar el evento ahora mismo para conseguir esos avatares No os preocupéis porque vais a tener más oportunidades a lo largo de este mes Y por otro me parece un vídeo bastante interesante en el que vamos a ver los factores que tenemos que tener en cuenta A la hora de crear nuestros mazos Ya que cuando jugamos en el modo construido, si nuestros mazos ya son muy personalizados Aquí todavía lo son mucho más gente al no poder repetir más de una sola copia por carta Obviamente no hay una sola combinación ganadora Obviamente el factor suerte aquí tiene todavía más peso que en el formato de construido Y obviamente como siempre recomiendo aquello que sea más cómodo, que sea más acorde a nuestro estilo de juego Como veis tengo aquí ya 4 mazos preparados, vale, los cuales son totalmente viables para conseguir las 7 victorias en el enfrentamiento Cada uno con un estilo diferente Y que como siempre podréis encontrar tanto en la descripción como en comentario fijado, vale Estos son mazos que he hecho yo más o menos acordes a mi estilo de juego He probado bastantes más gente, vale Pero no quería dejar tampoco una lista demasiado extensa Ya que el vídeo no va de eso Vamos a ver las pautas, vale, los puntos que he seguido para crear estos mazos Y que nos sirvan para completar ese modo enfrentamiento singleton, vale Lo primero que vamos a hacer Vaya, pues lo primero que vamos a hacer es rendirnos en este enfrentamiento que tenía en marcha Con uno de los mazos, porque si no, no me deja crear mazo nuevo O sea que, enfrentamiento completado Y ahora si, nos vamos a colección Puntos a seguir a la hora de crear nuestro mazo, vale Gente, lo primero que tenemos que tener en cuenta Que aquí no llevamos 3 copias de cada carta Por lo tanto, si queremos por ejemplo daño directo Vamos a tener que meter varias cartas de daño directo Para suplir pues esos 3 disparos místicos Esos 3 monetes, etc Lo mismo si queremos masear mucho la mesa Son cosas muy evidentes No podemos meter 3 aristócratas, vale 3 halcones de coste 1 Tenemos que ir buscando ese equilibrio con el resto de unidades Pero lo primero, antes de todo Tenemos que fijarnos en dos cosas Primero, las regiones con las que queremos jugar Y el tipo de mazo que queremos formar, vale En este caso, como es una combinación que no tenía creada en el inicio Vamos a pillar Freljord e Islas Ya sabemos que estas regiones tienen muchísimas herramientas de control Por lo tanto, sería bastante positivo para nosotros Enfocar nuestra baraja a este estilo de juego Si queremos jugar con algo más rápido Obviamente meteríamos, por ejemplo, Noxus Si queremos jugar con elusivos O con control de hechizos, vale Podríamos jugar con Jonia Más daño desde la mano Añadir Piltover y Zaun, vale Esa es la idea Una vez que hemos decidido que vamos a jugar un estilo de juego En este caso, control Y que lo vamos a hacer con las regiones de Freljord e Islas Lo siguiente que tenemos que hacer, gente Para ir incorporando las cartas Es buscar cartas que tengan muchísimo value individualmente Y luego, si pueden combinarse con otras cartas Que lleva el mazo, mejor Pero nunca basar nuestra estrategia exclusivamente en la combinación de cartas Ya que al tener 40 cartas diferentes va a ser difícil esta combinación ¿Cómo saber qué carta tiene más value en este caso? Por ejemplo, tenemos Elise, vale Para que se mejore tenemos que tener otras 3 arañas o más al comienzo de ronda Por lo tanto, es una condición bastante concreta, vale Luego tendríamos algo menos genérico Por ejemplo, Kalista He visto morir a 3 o más aliados, vale Es mucho más sencillo Pueden morir arañas Pueden morir cualquier tipo de unidad El problema es que tienen que ser aliadas, vale Y luego tendríamos cartas que tienen mucho más fácil cumplir su condición de mejora Como es el caso de Brown, vale La primera vez que sobreviva el daño invoca un poro fuerte Podemos buscarlo con contendiente O simplemente con algún hechizo que juguemos nosotros o el adversario, vale Tiene mucha posibilidad de mejora por encima del resto de campeones Así como puede ser el propio 3 Ya que lo que necesita es haber visto morir a 6 o más unidades Al estar jugando un modo de juego Donde el rival no va a llevar ni 3 venganzas Ni 3 ruinas Ni 3 termogénicos Tenemos una unidad de vida 6 Que va a ser relativamente difícil de tumbar Si nosotros la gestionamos bien Por lo tanto, también cuenta con una condición de mejora relativamente fácil Aparte de la condición de mejora de los campeones, gente Si nos vamos a las cartas normales, vale Unidades y hechizos Vamos a sacar Value, por ejemplo De cartas como Aristócrata Desafortunado Que tiene último aliento Por lo tanto, por un coste 1 vamos a tener 2 unidades O para pegar o para bloquear Esto sería Value Al igual que el pollo, vale Cartas que por su coste nos dan un beneficio al mazo Independientemente de lo que juguemos Y de lo que tengamos en mano, vale Va a ser un beneficio real Y que vamos a poder aprovechar en todas las partidas Por coste 1 nos metemos un 1-1 Y damos más 1-1 a los dos aliados de arriba del mazo También sería una carta muy interesante para salir en esa primera ronda Así como en coste 2 tenemos el centinela, vale Una unidad 2-1 Que además cuando muere robamos una carta para mantener esa ventaja, vale Otra carta también con muchísimo Value Y que en cualquier situación le podemos sacar beneficio Vale, hasta aquí gente lo que es el tema Value Hemos visto aquellas cartas que tienen unas condiciones más concretas Y luego aquellas cartas que tienen unas condiciones más generales Que nos van a dar beneficio prácticamente en cualquier situación Que son las que yo recomiendo incluir en nuestro mazo Luego por supuesto tendríamos las cartas que ya de por sí Individualmente son muy fuertes, vale Aquí por ejemplo vamos a mencionar Porque es muy evidente Trindamer, vale Por 8, un 8-4 Que tiene Abrumar Ya de por sí es una amenaza bastante fuerte Y en lugar de morir Sube de nivel, vale Y tendríamos ese 9-9 Contemible y Abrumar No necesita de combinarse con ninguna otra carta del mazo Para realmente poder ofrecernos esa condición de victoria Por lo que la gran mayoría de nuestro mazo Debería estar conformada por estas cartas, vale Aquellas que nos dan beneficios de forma muy fácil Muy genérica Y aquellas que individualmente son muy poderosas Visto esto Vamos a comenzar a confeccionar el mazo De acuerdo gente Meteríamos por ejemplo Un Braum Maokai 3 Anivia Y metemos Trindamer, vale En el último hueco Podríamos meter cualquiera de los campeones restantes Elise y Kalista Pueden ser buenas unidades Pero como normalmente van a ser partidas largas Se me hacen escasas Para combates muy enfocados a late Sejuani es una carta muy buena, vale En sí misma Tiene una condición más concreta Como estaba mencionando al principio Pero ya de por sí Es un 5-6 con Abrumar Que cuando lo jugamos Da escarcha y vulnerable Pero en este caso Voy a optar por Hecarim Porque tengo en la cabeza Hacer un mazo más enfocado Alrededor de la muerte Que al daño directo al nexo De acuerdo gente Lo siguiente Voy a ir añadiendo cartas Para no hacer muy pesado el vídeo Y ahora lo comentamos Vale gente Justo acabo de terminar De meter las 40 copias del mazo Al final nos hemos quedado Con 24 unidades 16 hechizos 6 campeones, vale Si veis la estructura Es la misma que en construido Simplemente que no podemos repetir cartas Somos un mazo de control Tenemos herramientas A lo largo de toda la partida Y como buen mazo de control Que deberíamos de llevar jugando Freljord e Islas Cartas que nos den destrucción de unidades Vale Poder aniquilar todo lo de la mesa Cartas que nos hagan aguantar Y cartas que nos den curación Vale Eso es lo que solemos jugar Cuando llevamos un mazo de este estilo En construido con Freljord e Islas Pues obviamente eso es lo que hemos incorporado al mazo Importante Al igual que en construido De acuerdo Reproducir la misma curva de maná Ya lo habéis visto aquí en la gráfica gente Y lo vamos a ver ahora en las cartas Normalmente nuestro turno 1 Serían 3 aristócratas O 3 polletes En este caso Como no podemos repetir Mantenemos ese turno 1 Igual con 3 unidades Halcón Aristócrata Y una bestia de la maleza Que aunque lo juguemos En la partida más avanzada También le podemos sacar rentabilidad Y tendríamos un 3-3 Vale Por lo tanto tenemos Nuestras 3 unidades De ronda 1 Lo cual nos va a favorecer Para jugar De forma más temprana Lo mismo pasaría En la ronda 2 Gente Tenemos un terror aracnoide Por 2 Un 3-2 Con esto podemos ir sacando Algo de daño Es una unidad bastante útil Porque tiene 3 de poder Con esto podemos tradear Con discípula carmesí Que seguramente yo creo Que va a ser un turno 2 Muy común Que vamos a encontrar Por parte de noxus Centinela varosano Como ya he comentado De paso que metemos Una unidad en la mesa Tenemos ese robo de carta Guardián maldito Que lo podemos matar De varias formas con el mazo Y si no gente Tenemos aquí Uno de daño asegurado Todas las rondas Vale Porque al rival No le va a interesar Matar esta unidad Para que metamos La abominación Lógicamente Llevamos el vestigio Con el que podemos matar Al guardián maldito Llevamos el festín Con el que podemos matar Al guardián maldito Y más cartas Que veremos más adelante Obviamente también Llevamos en ronda 2 Sapo espinoso Que hemos dicho Que queremos aguantar En el early Para poder llevarnos La partida en el late Como si fuese Un mazo construido normal Para eso hemos metido Sapo espinoso 1-4 Desechamos 2 Y nos curamos 2 Cuando muere Reliquia embrujada Nos da unidades Con endeble Para que queremos Unidades con endeble Gente Llevamos el propio Hecarim Que puede ser Una condición de victoria En caso de haberlo robado Y haberlo jugado Con suficientes unidades Endeble Vigia maldita También nos va a dar Pimpollos con endeble También nos sirve Para matar el propio Guardián maldito Si no podemos matar Cualquier otra unidad Pequeña que tengamos En juego Una unidad de estas Con endeble Que hayamos jugado Con el hechizo El centinera Para robar esa carta Aristócrata Que también tiene Último aliento Esto es lo que quería decir Gente Al final son cartas Que son fuertes Por si solas Pero que en conjunto Tenemos varias opciones De combinarlas Muchas herramientas De control Que llevamos entre medias El propio festín Lanzanegra Si hemos perdido aliados Podemos hacer daño Y acabar con unidades enemigas Normalmente inconstruido No se ve mucho Se juega más con garra Pero al no poder meter Tres copias de garra Esto es un musgaf Gente Congelación instantánea También Más control Tabernero bonachón Como coste 3 Junto a bromista Junto al imperecedero Como veis Mantenemos esa curva ¿Vale? Tenemos varias unidades Para el turno 1 Tenemos varias unidades Para el turno 2 Y nuevamente Tenemos varias unidades Para jugar a la mesa Al turno 3 Completamos con más elementos De control Avalancha Daño a toda la mesa Tenemos ten coraje Para convear con multitud De unidades De las que tenemos En el mazo Tenemos llamada de la niebla Una carta también Muy fuerte Que si la jugamos En el momento adecuado Podemos traer un campeón Sobre todo en este formato En el que no podemos repetir El mismo campeón De nuevo a la partida Verbal buceante Metemos mesa Gente Turno 4 Y además Robamos una unidad De 5 O más de poder Por lo tanto Nos vamos a meter Una de las unidades Gordas que llevamos En el mazo En la mano ¿Vale? Nuevamente lo mismo Metemos algo en la mesa Y nos da ventaja Esa unidad De la mano Brown Muy buena Es un murete Es lo que estamos buscando En este mazo de control Cuando lo dañan Metemos un polo 3-3 Cronista de la ruina Como ya he comentado Con el resto de cartas Tiene sinergia Podemos matarnos Varias cosas Crear doble imperecedero Resetear a Brown Para que vuelva a sacar poro Etcétera Furia del norte Más 4 Más 4 Aparte de para salvar unidades Para hacer daño Con unidades que tengamos Con abrumar Maokai Para hacer ese combo Con endebles Con Hecarim Y así pues Poder proporcionar Esa mejora Además Maokai Simplemente gente Cada vez que vamos jugando Una unidad Invocamos un pimpollo Por lo tanto Nos va a dar muchísimo control Con ese pimpollo Vamos a poder ir matando unidades A nuestro antojo ¿Vale? Del rival La caja Más daño a la mesa Más control del juego Gente 3 de daño A enemigos invocados En esta ronda Guardia del hogar Turno 5 Metemos mesa Y da más 1-1 Al resto del mazo ¿Veis? Vamos cumpliendo eso De utilizar cartas Con buen value Recolector del yermo Al igual que bromista Con vea Con un montón de cosas Que llevamos en el mazo Le sacamos beneficio O sea Es una carta buena en sí Porque aliados Vamos a estar perdiendo En todo momento Pero que encima Combina con otras cartas ¿Vale? Por si se da el caso Lo mismo con 3 ¿Vale? Ya comenzaríamos con un campeón También en turno 5 Junto al recolector ¿Veis? Mantenemos también las unidades Al igual que en todo el resto De rondas En ronda 5 También tendríamos En ronda 6 Para jugar en la mesa Anivia Hecarim Luego nos vamos a ronda 7 También tenemos mesa Portador de la llama Nos volvemos a la vida Un campeón Que seguramente a estas alturas Ya habrá muerto cualquiera De los que hemos jugado Anteriormente Esto nos va a dar Muchísima ventaja gente Y luego tenemos Varias cartas de killer Que no pueden faltar En un mazo de control Como puede ser Una copia de Lamento Marchito Venganza Rasa Que ya sé que no se ve Inconstruido Pero en este formato Es muy bueno Asesinamos a 2 enemigos Más débiles Si ha muerto un aliado En esta ronda Ya hemos visto Que entre los pimpollos Los endebles de Hecarim O las unidades frágiles Que llevamos Va a ser muy probable Que hayamos perdido una unidad Por lo tanto Matar 2 unidades Más del adversario Y luego ya como coste A partir de 8 Aparte del propio Rasa Llevamos Tryndamere Ya hemos visto Que es una condición De victoria en sí mismo Hace muchísimo daño Comandante Ledros Lo mismo Podemos quitar La mitad de la vida Al adversario Y encima esto Ya lo vamos a poder jugar De forma constante Con ese último aliento Y Ruina Que como ya digo Lo normal es que sean Partidas lentas Por lo tanto Nos va a venir muy bien Para resetear la mesa Obviamente Como he comentado Al principio gente Hay muchos factores Que influyen En que ganemos o no Pero Si construimos un mazo De esta manera Ya tenemos la mitad Del trabajo hecho Y no es necesario Ganar las 7 partidas Del tirón ¿Vale? Podemos ganar una Perder una Ganar una Perder una Ganar una Perder una ¿Vale? Así hasta que ya hemos Conseguido las 6 victorias Y la séptima Si que es obligatorio Que la ganemos a la primera Tenemos que ser inteligentes En el mulligan inicial ¿Vale? Lo que es el cambio de cartas Y buscar siempre Una mano acorde Al estilo de juego Que queramos tener En esa partida En concreto Dependiendo de lo que Tengamos enfrente ¿Vale? Si vemos regiones Que juegan muy rápido Siempre vamos a ir buscando Esta mesa inicial De turno 1 Turno 2 Si vemos regiones Que juegan algo más lento Igual nos interesa Dejar algún campeón clave Que podamos jugar A partir de la ronda 4 o 5 Para afianzar más Nuestro juego En cualquier caso En cualquier caso Simplemente Pues eso Quería mostraros Como crear un mazo Desde cero ¿Vale? De todas formas Os dejaré estos 4 Como he comentado Tanto en la descripción Como en el comentario fijado Rápidamente Tenemos el de Freljord Damage Obviamente Está muy centrado En hacer daño Directo al nexo ¿Vale? Y luego rematar Con nuestros campeones Más fuertes Como puede ser La propia Sejuani Para sacar ese control Con Skarcha Como puede ser Swaino Como puede ser Darius ¿Vale? Vale Luego tendríamos El de muerte control Que es bastante parecido Al que he estado creando En el directo Lo único que aquí Bueno Tenemos otro estilo De control ¿Vale? Más centrado En el daño Metemos unidades Que otorgan Vulnerable Y demás Luego tenemos Por ejemplo El de All In Que este Está basado En lo que es Piltover Y Zaun Con Noxus ¿Vale? Utilizamos La mayor cantidad De cartas Que tenemos En estas regiones Para hacer Daño directo Al nexo E intentar Terminar La partida De forma temprana ¿Vale? Y por último Mid range mesa Que lo he llamado así Porque es un mazo Muy fuerte En cuanto a unidades Llevamos 30 unidades Solamente 10 hechizos Los necesarios Ni más ni menos Y está centrado En sacar mucha ventaja En la mesa Meter muchísima presión Atacando una y otra vez Mantenemos también La curva de mana Si lo habéis visto Es un mazo Muy rápido Llevamos campeones Que se van a beneficiar De esos ataques Constantemente Como puede ser Miss Fortune Como puede ser También Gunplank Como puede ser Garen y Queen Que también nos van a ayudar A atacar más veces Por lo tanto Es un mazo Que también tiene Muy buena sinergia Y con esto gente Os invito A que hagáis Vuestras propias creaciones Si lo veis demasiado difícil Siempre podéis coger Uno de estos cuatro mazos Que os dejo Modificar las cartas Siempre a vuestro estilo De juego Para que os sea más cómodo Y hacer vuestras propias versiones Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que me queráis preguntar Sugerir Como siempre Aquí abajo en la cajita de comentarios O a través de mis directos En Twitch Yugo con 3 Y Barra baja TV Además ya sabéis que estáis más que invitados Lo digo en cada vídeo A seguirme en mi Twitter Arroba YugoGames Con 3 Y Y dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!